En el Salón Alimentario en Barcelona, siete chefs compiten con sus menús por convertirse en el mejor cocinero del año. Estelio Bet, a estas horas, y sin comer, ¿seguro que apetece probar alguno de esos platos? La verdad es que sí, que con solo mirarlos se nos hace en la boca agua, pero de momento los únicos que tienen la suerte de probarlos son los miembros del jurado. Ellos son los encargados de analizar aspectos como el sabor, la técnica o la presentación. A estas horas todavía hay un chef que sigue cocinando. El reto es hacer un menú completo con un coste máximo de 16 euros por persona. Es curioso porque todos en casa tenemos los mismos instrumentos que ellos, fogones, horno y demás, pero no todos somos capaces de elaborar estos platos. Quizá nos falta imaginación para hacer cosas como esta, ventresca de atún toro con espuma de plácton y polvo de gambas. No sabemos si ganará, pero desde luego huele que alimenta. Son los últimos retoques a seis meses de trabajo. Levantamos el molde y descubrimos el secreto de este aperitivo. Mousse de pichón y tierra de remolacha junto a un bombón de chocolate. Y esto solo es el principio. Que ahora me he perdido en el pinar, que vamos a sacar técnicas de, vamos a hacer una especie de mar y montaña, pero un poco a mi forma de ver el plato. Porque de lo que se trata es de ser original para convertirse en el mejor cocinero del año. Vean si no estas dulces bombillas de azúcar que hay que desmoldar con muchísimo cuidado. Son productos que son muy delicados, son cristales muy finos de azúcar que enseguida te pueden pegar un susto. Y déjense sorprender por estos raviolis de cardamomo, convertidos en joyas de plata. Mientras unos reinventan el rebujito con hielo seco y cava, otros transforman el plátano y el jengibre. La certificación de toda la vida que hacía Ferradría, bueno, la vamos a meter en un plato con presa, para darle distintos sabores y distinto color al plato. Detrás de la cortina, maestros como Martín Berasategui contemplan a estos jóvenes talentos. Gente que mañana más que hoy piensan en arte en la cocina y pasado mañana más que mañana en vanguardia en la cocina. Cinco horas cocinando codo con codo para cautivar al exquisito paladar del jurado. No sé si serán esos platos, pero...